Y muévele cumbia a todos los solideros y amigos de la República Mexicana, esto es ¡Bailo! No sé por qué me enamoré de ti, si yo sabía que tú eras para mí No sé por qué me piqué en ti, que contigo me ilusioné No sé por qué, no sé por qué, si tú a mi niña quieres ver No sé por qué, no sé por qué, no te olvido mi corazón No te olvido mi corazón, solo piensa en tu querer No te olvido mi corazón, solo crees que es devolver No sé por qué, no sé por qué, si tú a mi niña quieres ver No sé por qué, no sé por qué, no te olvido mi corazón ¡Báilena, primo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Échale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! No sé por qué me enamoré de ti, si yo sabía que tú eras para mí No sé por qué me piqué en ti, que contigo me ilusioné No sé por qué, no sé por qué, si tú ni me quieres ver No sé por qué, no sé por qué, no te olvido mi corazón No te olvido mi corazón, y solo piensa en tu querer No te olvido mi corazón, y solo crees que es de volver No sé por qué, no sé por qué, tú ni me quieres ver No sé por qué, no sé por qué, no te olvido mi corazón No te olvido mi corazón, y solo piensa en tu querer No te olvido mi corazón, y solo crees que es de volver No sé por qué, no sé por qué, tú a mí ni me quieres ver No sé por qué, no sé por qué, no te olvido mi corazón No sé por qué, no sé por qué, tú a mí me quieres ver No sé por qué, tú a mí me quieres ver